Y en el día de hoy queremos mostrarles el hermoso proyecto residencial Milan Village. Una exclusiva comunidad ubicada en Alto Boquete, que es una comunidad privada, cuenta con garita de seguridad. Es tan exclusiva que dentro de ella solamente tenemos disponibles 8 lotes y de estos 8 lotes aún tenemos para la venta un lote de 725 metros cuadrados. A mis espaldas pueden ver el modelo Mónaco que vamos a explorar el día de hoy. Nos encontramos desde la cocina del modelo Mónaco. Esta cocina tiene una forma rectangular que es muy funcional para lo que es el aprovechamiento del espacio. Adicional a eso, me encanta esta cocina también porque tiene una ventana muy amplia que brinda una excelente iluminación. Y cuenta con excelentes acabados. En este caso contamos con un sobredesayunador de granito. Ambos sobres de la cocina están trabajados en granito. Y contamos con muebles de cocino bastante inferior y superior trabajados en aglomerado hidrófugo. Y estamos en el espacio de sala comedor del modelo Mónaco. Este modelo en especial tiene la característica de que justo en esta área cuenta con una doble altura. Lo cual le brinda volumétricamente muchísimo más espacio. Adicional a eso, como pueden ver a mi izquierda, esta casa brinda una salida hacia la terraza. La terraza obviamente es opcional, pero esta puerta es corrediza. Lo cual en algún momento de celebración o reunión familiar le brinda a usted la posibilidad de poder compartir en ambos ambientes en un mismo momento. O de manera simultánea. Adicional, otra de las cosas que me gusta mucho es que esta casa es muy privada. Porque como pueden ver a mis espaldas, aquí tenemos una puerta. Esta puerta conduce a un pasillo que separa el área de dengue, sala de estar, adicional del área de las habitaciones. Y también le ofrece para ustedes un baño o medio baño. Que es el baño que utilizarían las visitas que reciba usted en casa. Y estamos en la zona, una de las zonas más privadas de este modelo Mónaco. Porque justo en el lugar donde me encuentro, esto es un dengue, una sala de estar, una sala de juegos. La sala para compartir con la familia, la sala de juego de los niños. Y esto le brinda también a usted la privacidad de convertirlo inclusive en un cuarto de estudio para sus hijos. O simplemente otra área más para compartir con los miembros de la familia. Contigo a esta área, entonces, está lo que es el área de las habitaciones secundarias y la habitación principal. Es importante aclarar que en el modelo original del modelo Mónaco, este espacio no está, pero una adenda que el cliente puede solicitar e incluir en el modelo. Es otra de las cosas que queremos aclarar, que el modelo Mónaco brinda la versatilidad de hacer pequeños cambios que le favorezcan para una mayor utilización de los espacios. O si quieren maximizar los espacios del modelo original. Estamos en el cuarto principal, un cuarto bien espacioso. Tenemos aquí el espacio para tener tu cama aquí. Y te sobra para poner tus mesitas de noche. Mirando directamente al área del televisor, a la derecha tenemos un ventanal bien amplio que entra mucha luz y te da una buena visibilidad en la parte de afuera. También en este cuarto es importante mencionar que en el cielo raso se pueden trabajar algunos diseños o trabajar con ojos de güey que se pueden pedir como trabajos extra. A mi izquierda tenemos la entrada al walk-in closet, un walk-in closet generoso para él y para ella. Y aquí mismo puedes encontrar la parte del baño que también es súper espacioso y tiene excelentes acabados. Y estamos aquí en uno de los cuartos secundarios, uno de los que da al frente de la casa. Aquí en la parte de atrás pueden apreciar el closet que es bien espacioso, bien amplio, de color blanco, con acentos negros en las maniguetas. Este cuarto también es especial porque tiene tres ventanas y le da una claridad muy bonita. También usted puede crear adicionales en el cielo raso, puede tener algunos ojos de güey y ponerle de repente unos abanicos especiales para que el cuarto se sienta lo más acogedor posible. Estamos en uno de los otros cuartos secundarios. Es un cuarto bastante adecuado para niños. Se pueden tener dos camas sencillas, van a tener el espacio para su closet. Es importante mencionar que este cuarto da directo al DEN, así que los niños pueden estar jugando afuera, pueden tener acceso a su cuarto. Y aquí mismo al lado tenemos el espacio del baño. Este espacio que está aquí es el espacio de la lavandería cerrada del modelo Mónaco. Como ven es una lavandería cuadrada, es una lavandería interna, lo cual le brinda al cliente al final mucha seguridad. Porque hay muchas personas que solamente tienen tiempo de hacer lavanderías en las noches, pero esta tiene la ventaja de que forma parte de la casa y es un área completamente cerrada. Esta puerta que está aquí tiene salida directa a lo que es el patio y también tiene salida y acceso directo al área de terraza. Es importante que aclaremos que en este caso el dueño o cliente de esta casa personalizó este espacio. ¿Qué queremos decir? Él añadió estos muebles que todo cliente lo puede hacer, lo puede solicitar con un costo extra y cambió el tipo de tina. Porque todos conocemos las tinas tradicionales que se ofrecen en las residencias. En este caso el cliente pidió una tina de porcelana que se ve hermosa y aparte que es muchísimo más higiénico. Así que este espacio está personalizado por el cliente, inclusive el cliente puede diseñar como desea sus muebles por un costo adicional que va a depender del gusto de cada cliente. Y una de las bondades que brinda el modelo Mónaco es que le permite añadir o anexar la terraza. Esta terraza fue solicitada por el cliente o propietario de esta vivienda y mide 18 metros cuadrados y es tipo pérgola. Y el techo fue instalado en material de policarbonato lo cual brinda una excelente luminosidad, mucha luz a esta terraza y pues siempre va a ser un espacio que va a contar con mucha luz. Y adicional a eso queremos mencionar que esta terraza siempre tiene el acceso rápido al área cerrada de la casa porque aquí como vemos tiene una puerta de vidrio doble corrediza. Así que ya saben, inclusive si al solicitar la construcción de su modelo Mónaco usted desea que la terraza mida más de 18 metros, lo podemos hacer con mucho gusto.